La Presidente Municipal Sofía Alcocer Alcocer encabezó la instalación del Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos 2021, en la cual estuvieron presentes los representantes de distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno. Reunidos en la sala de Cabildo y en presencia de los integrantes del comité, la alcaldesa Sofía Alcocer señaló que en su gobierno se estará al pendiente en las zonas con mayor susceptibilidad a inundarse, por lo cual remarcó que ya están disponibles 263 refugios para albergar a un aproximado de 7.890 personas. Miguel Najera, director de Protección Civil, enfatizó que es importante prevenir y llevar un control de lo que podría activar en caso de alguna emergencia. Hoy se instaló el comité operativo, como cada año se hace, más que nada para estén pendientes con lo que es el comité para que cada quien tenga su responsabilidad en su momento cuando lo requeramos en esta temporada de huracanes. En esta ocasión, 2021, tuvimos 263 refugios para albergar a unos 7.890 personas en casa que tengamos las buenas continuas. Es de precisar que en José María Morelos, afortunadamente, no se ha requerido ayuda alguna en las comunidades rurales, a consecuencia de las inundaciones provocadas por las lluvias o escurrimientos de agua de otros puntos. La gente ha mantenido la calma, pero en esta temporada de huracanes existe la coordinación con cada autoridad comunal, de manera que, en caso de emergencia, se active el plan de evacuación como ocurrió en el 2020, con los estragos de la tormenta tropical Cristóbal. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.